...de manera específica la Cámara de Diputados con nuestra compañera Yarilis Calcaño quien tiene todas las incidencias pues porque ya los diputados han estado... Muchísimas gracias Rafael, efectivamente nosotros estamos ya en el interior de la Cámara de Diputados específicamente en las afueras del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno que se encuentra reunido con la dirección de su partido para definir la estrategia a seguir durante el desarrollo de la sesión del día de hoy que aunque está pautada a iniciar a las 10 de la mañana pues evidentemente ya tiene algunos retrasos. Hay que decir que en el día de ayer el PRM aunque se mantuvo en la sesión decidió no votar y por ende la sesión tuvo que ser levantada en el entendido de que no estaban los votos necesarios para aprobar las piezas que estaban agendadas en el día de ayer y además hay que recordar que lo propio hizo la bancada a los diputados que siguen al expresidente Leónel Fernández quienes decidieron retirarse del hemiciclo hasta tanto el Congreso sea desmilitarizado sin embargo habría que ver si la sesión del día de hoy podrá desarrollarse porque ambos partidos han hecho esta advertencia sin embargo el Congreso en el día de hoy ha redoblado la seguridad por disposición de la presidencia de ambas cámaras legislativas así que estaremos transmitiendo en vivo el desarrollo de esta sesión para ver si específicamente el presidente de la Cámara de Diputados podrá o no iniciar los trabajos por supuesto que cuando tengamos acceso a esta reunión que preside el presidente del Partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza pues estaremos llevando todos los detalles en vivo a través de CDN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!